¿Qué tal? Bienvenidos a Dogey Studios. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo reparar la palanquita del Joy-Con porque hay algunos usuarios que han estado reportando que se les queda trabada la palanca, por ejemplo así, se va caminando solo y yo no lo estoy tocando como vemos y va avanzando, ahí sigue avanzando bien. Entonces, una de las soluciones a esto, una posible solución si es que a ustedes les pasa esto, es simplemente limpiar las gomitas dentro de... que están aquí. Y esto lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Mira, como vemos, ahí se va caminando solo, no estoy moviendo nada y solo va avanzando. Este error se soluciona de la siguiente forma. Y lo que vamos a hacer es limpiar la palanquita, yo la limpiaré con esto, esta toallita de algodón. Ustedes pueden hacerlo con un cotonete, de hecho es mejor con un cotonete, pero como no cuento con ello, también se puede con esto. Lo vamos a hacer así. Y vamos a mover la palanca de esta forma. Y justo ahí vamos a meter y limpiar. Y vamos moviendo la palanca. Limpiamos. Y ahí sale un poquito de basurita. No sé si se perciba en el video, pero bueno. Y ahora, de este lado la palanca, la vamos limpiando de todos lados. Y elevamos y limpiamos. Y ahora vamos a hacer la prueba. Como vemos, ya le di para acá y para acá. Y se queda parado. Se mejoró. Sí, responde muy bien. Ahí está. Esa es la solución. Este problema es una solución muy sencilla. Y les va a servir. Les apuesto que a la gran mayoría, si es que su Joy-Con no tiene un problema más grave, esto les va a funcionar. Hay que seguirle limpiando porque vemos que todavía tiene. Pero mi problema era más grave. Y yo hice este proceso y se disminuyó mucho el movimiento. Ahí está, miren. Ahí se quedó. Cada vez disminuye más. Entonces, tienen que mantenerle limpiando para que se solucione este problema o se disminuya lo más que se pueda. Yo voy a conseguir también un cotonete para limpiarlo más a fondo. Pero esa es la solución. Si les gustó este video, denle like, compártanla y comenten si les sirvió este consejo. Nos vemos. Hasta luego.